Aleluya, Aleluya, y tal anunciamos un gran tegría a habernos hablado de la palabra de nosotros en el Espíritu Jesús. Aleluya. Los que escuchan palabra de Dios, los que vivan palabra de Dios, los que flama palabra de Dios. Señor, si es justo. Dios, si. Proclamación de la palabra de Dios, los que vivan palabra de Dios. Los que escuchan palabra de Dios. Gracias. Amén. 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 gloria al Señor afrontar en espanta de Amnishal de Amnishal en espanta hasta la mitad no se abuso un día grande culo talamente después de Amnishal a ver que está todo en el eterno día el Señor a nacer por vos en el Espíritu de Amnishal y se ha que trae señal vos no habéis un grupo dorado en el año de los días de un mes de que te peguen en el año para ti Señor gloria al Señor Señor Jesús